Aunque tú me has regado en el amante Aunque ya has muerto todas mis ilusiones Tú me vayas y tengo justo en todo En mis sueños te colgo En mis sueños te colgo ¡Qué bendición! Juntos la inmensa pena de fuerza ahí Y siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que se vayan conmigo Lágrimas negras Lágrimas negras Como un día ¡Qué bendición! 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 ¡Gracias!